hola hola que tal bienvenidos al canal yo soy el pug gamer y en este vídeo vamos a ver la build de cookie para el abismo 2.7 como ya sabemos en estas villas vamos a basar en cómo hacer más daño o sea más dps para poder terminar el abismo en el menor tiempo posible vamos a ver los estados que tiene cookie lamentablemente para mí no la he podido obtener pero estos son los stats que maneja en el modo de prueba vemos unos números decentes y vamos de volada a las armas que armas vamos a utilizar para cookie en este caso tenemos tres opciones como opción de cinco estrellas tenemos la de el juramento por la libertad porque le da bastante más elemental y ataque básico como segunda opción con de cuatro estrellas vamos a utilizar la espada de espina de hierro porque también le da maestría elemental y un buen ataque decente y como tercera opción podemos utilizar la espada de favonius y con esto terminamos lo de las armas ahorita les explico el porqué de la maestría elemental nos pasamos ahora a los artefactos para los artefactos yo considero tres sets que te pueden ayudar mucho en el abismo pero el principal que viene aquí en la prueba es el set de la geo armada porque porque le da un 20% de vida adicional y también su pasiva de aumentar 20% el ataque a todos los integrantes cada vez que su habilidad elemental hace daño el segundo set que puedes utilizar para no fallarle es el set de la nobleza si no llevas en tu equipo un integrante con el set de la nobleza cookie puede cubrir este rol y otra opción puede ser dos de geo armada con dos de la que da 80 de maestría elemental y que vamos a buscar en los artefactos es muy sencillo ya sabemos que en flor y pluma vamos a buscar vida y ataque y en los otros tres vamos a buscar maestría elemental si o si ahorita les explico por qué no importa el set que escoja le vas a buscar en los otros artefactos maestría elemental y con esto sería todo para los artefactos ahora si nos pasamos a las constelaciones sabemos que constelaciones entre más tenga es mejor el personaje pero para que funcione bien con constelación 12 te va de maravilla ya cualquier constelación de más le viene muy bien a cookie y hablando de los talentos que talentos vamos a priorizar si o si va a ser el talento de la habilidad elemental que es la que va a estar más en juego constante cada vez que se utilizando cookie porque el rol de cookie va a ser entra al campo avienta la elemental se sale para hacer el cambio y empezar a pegar con tus dps y también de vez en cuando entra a tirar la última y depende del set que le hayas puesto ese es todo el rol le vamos a dar prioridad al talento de la habilidad elemental después al talento de la ulti y como última opción el del ataque normal y por qué te hacía énfasis en la maestría elemental gracias a este talento que tiene cookie le da un bono adicional de curación y de daño a la su habilidad elemental en un porcentaje de su maestría elemental por eso se está jugando con mucha maestría elemental como quiera cookie escala con hp cada vez que sube nivel entonces aunque no le pongas nada de vida en sus artefactos te cura muy bien y con toda esta información que te acabo de dar ya puedes tener bien armada a tu cookie para que sea muy buen soporte y te ayuda a romperla en este abismo 2.7 ya sabes si te gustó el vídeo puedes dejar tu like y dejar en la caja de los comentarios también si quieres otra guía rápida como estas yo soy el pool gamer y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y